Música Estamos de regreso, en varias oportunidades nosotros hemos conversado sobre el tema de las medidas de seguridad en el uso de los cilindros en los hogares de Nicaragua, en este caso Tropigas nos trae estas recomendaciones que son muy puntual está con nosotros el ingeniero Francisco Rodríguez, especialista de Tropigas Nicaragua a quien le damos la más cordial bienvenida, usted hace vuelto un hombre de televisión amigo bienvenido, muchas gracias y empecemos por algunos de los temas, ya los conversamos, tal vez detallarlo un poco más por ejemplo cuando hablamos, que hacemos cuando recibimos un tanque de Tropigas nuevo cuáles son las recomendaciones, muy puntuales por favor Don Francisco Ok, en este caso con lo del cilindro cuando lo recibimos nuevo, obvio que lo estamos cambiando porque se nos acabó el gas el estado físico del tanque, muy muy importante Yo puedo perfectamente decir, miren, no me gusta como está el... eso lo tengo que revisar de previo, ¿no? Si, de hecho es parte de nuestra seguridad en nuestro hogar revisarlo, ¿verdad? Como le decía, que esté en buen estado el tanque, mi sello principalmente que no esté alterado Hablamos del plástico que le recubre Correcto, ese sello que no esté alterado y sobre todo lo más importante, que no presente ningún tipo de fugas ¿Cómo identifico si hay fugas, por ejemplo? Ok, en los tanques muy muy difícilmente, recordemos que el gas ya puesto al ambiente no tiene color pero sí tiene un olor bastante particular y desagradable Claro Si nosotros sentimos ese olor en nuestro tanque, automáticamente cambiémoslo porque muy difícilmente podemos encontrar una fuga en el tanque pero sí podemos percibir la fuga Entonces hay que cambiarlo inmediatamente Eso lo voy a detectar o lo voy a identificar una vez que le quite el sello, ¿verdad? Exactamente, exactamente Ahora, la otra cosa, también he escuchado comentarios de personas que dicen que a veces el tanque suda ¿Eso es peligroso y a qué obedece? Sí, el tanque en efecto suda, es un comportamiento físico, químico de este producto pero eso solo lo vamos a ver únicamente en qué, digamos, en qué escenario Las cocinas que ocupan para comedores populares Como esas cocinas, los quemadores son más grandes, obvio que es mayor demanda que una cocina doméstica Entonces, ¿qué pasa? El gas, por características de él, al recibir, perdón, al extraer mucho vapor de gas del tanque este comienza a enfriarse a tal punto que comienza a sudar En ese escenario del tanque no hay absolutamente ningún peligro Porque hay gente que incluso nos ha dicho, se está saliendo el gas porque ve gotear Eso no es gas, es humedad de él al momento que la demanda está siendo mayor a lo que él puede generar ¿Representa algún peligro? Para nada, ningún peligro Entonces, en esos comedores lo que se recomienda es un cilindro más grande ¿Cuál sigue después de este? El de 100 libras Ya con eso es para ese uso industrial Ahora, reiterar tal vez el tema de la... ¿En qué momento yo debo tener presente o considerar la posibilidad de cambiar el regulador o la válvula? Ok, miro... ¿Cuándo? ¿Qué criterios ustedes recomiendan para determinar ese momento? Lo más seguro es que cuando ya ustedes ven que él tiene dos años, lo más seguro es cambiarlo Porque muy difícilmente en lo que son accesorios de gas podemos predecir Ah, bueno, se me va a arruinar mañana o pasado mañana Si ya él tiene dos años, lo más recomendable es cambiarlo Porque el otro caso es que hasta que ya vi que el regulador que me comienza a dar falla, cambiarlo O sea, son dos cosas O lo hago antes, asegurándome que comí dos años, o espero que se me dañe Yo lo más seguro es que a los dos años lo cambio Ahora, ¿hay algunas señales que me indican que el regulador o la válvula no está funcionando bien? En algunos casos él se pone bien frío Ajá Bien frío, bien frío Y en otro caso ya la llama de mis cocinas comienza a ser muy baja Hay irregularidad en él Entonces, esas pueden ser señales de que el regulador ya de pronto tengo que cambiarlo Ahora, cuando la válvula, por ejemplo A lo mejor yo tengo 15 días de haber adquirido el tanque nuevo Y a lo mejor me empiezo a identificar una falla ¿Qué ustedes recomiendan hacer ante esa situación? En el tanque la falla Ajá O por ejemplo, pues en la válvula que le llaman esta a ustedes ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, si la falla que da es visual, llama, perdón, la llama baja Y el regulador helado, pues se reemplaza por uno nuevo Pero si ya hay una fuga, automáticamente pues llamar a emergencias y cambiarlo Son dos cosas, son dos cosas Yo recomiendo que cuando ya la llama se esté en baja Y él se esté comenzando a poner demasiado frío Ya hay que cambiar ese regulador Esas son las señales en el regulador Hay momentos en... Alguien me decía, por ejemplo, y esta es una... Cuando hay poco gas en el tanque Se puede percibir un olor típico del gas Correcto Lo que pasa es que cuando ya llevamos acabándose lo que es la parte líquida del gas Hay residuos de un aditivo que se le aplica Entonces, ya en lo último del gas, ese aditivo lo estamos quemando Y sentimos ese olor fuerte, característico como que de gas No hay ningún peligro Para nada Para nada Es importante aclarar esas cosas Creo que es pertinente tenerlo siempre presente ¿Hay algún aspecto que se nos escape? Las recomendaciones, tal vez reiterar la ubicación del tanque Yo creo que es pertinente decirle a nuestros amigos televidentes ¿Qué es lo recomendable? Sí, con la ubicación del tanque son dos cosas, ¿verdad? Tiene que estar ventilado en un lugar seco y seguro Y sobre todo, no dejarlo en la circulación de los niños Recordemos, muy importante, los niños Tenemos que verificar que el tanque no esté accesible a ellos Porque pueden de pronto tocar o quitar el regulador Ok Bueno, Tropigás, la llama que rinde más con nosotros Traernos este segmento de recomendaciones muy puntuales Sobre qué hacer con nuestro tanque, tropigás Qué medidas de prevención podemos tener siempre presente en nuestro hogar Y la otra cosa que se me escapaba Qué hacer cuando salimos de nuestra casa Con tres, cuatro días ¿Qué es la recomendación más puntual? Bueno, en este caso es bajar la perilla del regulador y dejarlo desconectado Y el tanque aislado, aislado de donde vamos de la cocina Y otra cosa sí muy importante en esto Me hablabas cuando teníamos una fuga en nuestro cilindro Lo más importante es volver a poner también nuestro regulador Porque es el mejor seguro para no tener una fuga expuesta Y lo obvio, llamar a emergencias de tropigás Para que asistan el problema con el tanque Muchas gracias Francisco Y siempre a la orden, oíste Gracias por traernos esas recomendaciones Nosotros hacemos una pausa comercial Y ya regresamos con ustedes